Hola a todos, soy Jean-Claude de Cocinas y Decoraciones y os doy la bienvenida a Aprende el francés con Jean-Claude. Bueno, en este curso primero haremos unas revisiones, ya no sé, la teoría, os toca un poco. Bueno, vale, 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 a mí también, la verdad, pero antes de aprender a desenvolverse en Francia, pues de eso se trata, ¿no? No es tanto que el profesor tal te haya enseñado francés en la escuela, sí te acuerdas muchas veces, sí, es muy bonito y todo, pero a ver, sí, a veces dices, ah, pero es que yo aprendí francés y luego a la hora de expresarte, dices, ay, me he quedado en blanco porque el señor tal, la señora cual, me han preguntado una cosa que no he entendido. Vale, pues nosotros eso es lo que vamos a aprender. Bueno, por ejemplo, a ver, aunque no lo hagáis perfectamente y tal, no pasa nada, vale, no pasa nada, ninguno vamos a entrar al ENA, el ENA en Francia es Escuela Nacional de Administración, vale, bueno, es una cosa ahí, los políticos, los tales y las cuales, ni tampoco en Sansir, que es la escuela parecida, pero para los militares, es una escuela que es difícil y dura, entran solo las mentes, los cerebros, vamos. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Nosotros no vamos a hacer eso, pero eso sí, vamos a intentar aprenderlo, que a lo mejor en el colegio se han quedado un poco justos, ¿no? Eso de la pronunciación tal, y luego vas a un sitio y dices la buture, el profesor, el profesore o el profeseur, profeseur, o el, yo no sé, la perfecture, como dice mi amigo, se reconocerá, la, yo no sé, la mesiera y la madama y no sé qué más, bueno, vale, vamos a ver, mi madre ha sido dependiente durante muchos años, tenía una cola enorme, vendía frutas y verduras y todo el mundo la entendía, entonces yo lo que voy a hacer es, voy a presentar los comentarios con el texto azul, ¿vale? eh, la forma, correcta en verde y la forma digamos un poco ole, ole, eee, eeeeee… vamos que a ver qué, pero la que se entiende ¿eh? No cosas como algunas, eh… digamos gente que habla española o de otras partes ¿no? Que he oído que no se les entiende ¿vale? es como no sean, se le entiende una, ¿vale? Entonces yo lo que voy a tratar de hacer es explicaros en cómo podéis formular vuestras frases de manera que cuando os encontréis frente a alguien, bueno, pues aunque no lo hagáis perfectamente, que os entienda, os mostraré el método de mi madre y os mostraré el correcto. Bueno, por ejemplo, hoy vamos a empezar ya, a ver, a ver, si tú, tú, el del fondo allá, te he visto, te estás durmiendo, ¿vale? Vamos a tratar el alfabeto, eso es muy importante, primero los sonidos sencillos, después los compuestos en la próxima lección, ¿vale? No vayamos a hacerlo todo de golpe. Aquí vamos a aprender todas las letras, bueno, hay que saber que las vocales en francés, o sea, hay un para nosotros, a ver, no sé cómo explicaros eso, porque las nociones apenas, apenas diferentes, por ejemplo, para las vocales fuertes, o sea, la A, la O, bueno, la U es muy diferente, ¿vale? Pero sobre todo A y O, no sé, por ejemplo, en español te dicen, mira, día, entonces es A, en francés es A, vale, A, en cambio, las consonantes como B, es más breve, más fuerte, el tono, nosotros diríamos, B, 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 es más relajado quizás, son cosas del acento, es muy, muy, muy parecido, ¿vale? No es que son cosas ahí que diga uno, ah, no, qué difícil, qué complicado, no, ya veréis que no es complicado, solo hay que esforzarse, esforzarse un poco, es un momento, hay que escuchar, hay que escuchar, aunque sean varias veces, entonces vamos a empezar con el alfabeto. A, ninguna complicación, es casi, casi un pelico en español, B, se apreta, B, B, en español igual, C, con C, C, ya os veo, por ejemplo, allí todos los, mis amigos, los, digamos, de América Latina, por ejemplo, donde se dice la C, bueno, decimos, di la C, la C, yo, ¿qué pasó? ¿Me dirías la C? La C, vale, vale, la C, en Colombia, por ejemplo, solo que en francés es C, así apoya, atento, vale, D, bueno, D no tiene dificultad, U, ahí sobre la U, os espero, U, 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 vale, hago gestos un poco, bueno, la letra es, ya sé que para alguien que no tiene una gran costumbre, la U no resulta fácil, U, U, no es U, en inglés, en inglés es U, o sea, que nada de decir U, would you give me, please, a cup of tea, en inglés, would you please give me a cup of tea, bueno, cup es con U, vale, pero es el mismo sonido, A, como Justin, Justin Bieber, por ejemplo, por cierto, no es estadounidense, sino canadiense, vale, Justin, porque Justin no es como he oído mucho en Colombia, de hecho, en Colombia, pues, ya se las han arreglado, han cambiado la ortografía, lo escriben Justin, ya que dicen Justin, y en España dicen Justin, ni Justin, ni Justin, ni los cojones, es Justin, que también hay en francés Justin, y la chica Justin, vale, Justin, la chica, yo conozco una señora que tiene una nieta, y conozco a la mamá también, y al papá, bueno, se llama Justin, nada de Justin, ni Justin, Justin, Justin viene de juste, justo, vale, justo, no, justo no es bastante, no, justo de justicia, vale, justo, bueno, este es fácil, no, U, le U, en francés, U, no, A, ni A, ni B, ni C, U, j'ai le guion, le U, si, repetez avec moi, U, U, tú, el del fondo otra vez, ya te estás volviendo a dormir, joder, no te duermas, coño, bueno, ahora haremos la F, vamos a seguir, F, F, ahí encontramos la E muda, la famosa E muda, que nos dicen siempre, es que en francés está la E muda, bueno, en realidad no, esta el muda se debe de oír ligeramente, apenas, apenas, no es F, es F, es F, vale, F, G, la G, 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 no, es como en inglés, en inglés es al revés que en francés, vale, la J y la G se dicen al revés, G, 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 la G de magi, la G de magi, magi en los productos, magi, no magi, es una cosa inglesa, somos latinos, el francés también es un idioma latino, a ver, que lo entendamos, bueno, luego os explico eso de la latinidad otro día, no, vale, bueno, tendremos que hablar de historia hace dos mil años o más, latinidad y tal, ya, entre el, no me acuerdo ya, de las fechas, el, ¿cómo era eso? Bueno, no me acuerdo, ya lo viro en un libro un día y os lo cuento, bueno, Julio César y compañía, entonces, la G, la H, la H, bueno, es lo mismo, con la emuda y tal, H, I, parecido, I, I, se me se apoya un poco en francés, G, G, K, K, hasta ahí no hay dificultad, ¿verdad? L, L, apenas se tiene que ver la L, no, L, como en el sur, L, oh, yo voy a te dir en L, no, 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 yo voy a te dir la letra L, L, M, 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 como el mazón, la mazónería, bueno, la mazón de la mazónería, que es famoso por el señor presidente, que tiene un símbolo muy, este señor, un símbolo muy, un poco mazón, ¿vale? Un poquito, un poquito de sol, bueno, vale, la mazónería, la mierda, bien sûr, la mierda, vous connaissez la mierda, es como el español, ¿vale? En, 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 u, 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 la u, no es la o, como el español, u, u, se siente una feña que viene más de garganta, ¿vale? Bueno, luego estudiaremos las, bueno, los sonidos compuestos, que también hay otras os que son un poco más apoyadas, pero la u, en general, es u, es u, 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 juz, yo no sé, no, no os voy a llenar de ejemplos, ¿no? Pero, no, es o, no, es u, u, sin exagerar, si es exagerado ya es que lleva acento, es que es compuesto por a u, u, etc, ¿no? Sí. Bueno, aquí aclaro la voz porque se va a complicar la cosa, amigos. Le cu. Le cu. A ver, le cu no es el trasero. Bueno, que también, pero se escribe C-U-L, ¿vale? Le cu. Aquí espero a todos mis amigos paisas. Sí, todos los colombianos os estoy esperando. Vamos a ver. En Colombia he intentado aprenderos ese sonido en vano. No, 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 se entra. En cambio, cuando habláis, lo pronunciáis a cada dos por tres. De pronto el señor tal se encuentra con la señora Graciela y le dice yo. C-U-Graciela, ¿cómo le fue? Y le dice, ah, muy bien, ¿y usted? Vamos a ver. C-U-C-U-C-U. ¿Vale? Siempre estáis diciendo el sonido y cuando se trata de pronunciarlo, le decís, ah, es muy difícil, ¿eh? ¿Cómo voy a pronunciar y todo eso? ¿Cómo que vas a pronunciar? Vamos a ver. C-U-C-U-C-U. ¿Vale? El paisa, el de la izquierda, a mi izquierda, a tu derecha, ese que es paisa, a ver, dilo otra vez. Bueno, 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 bueno. Tú dices que. Para los españoles, vale, pues en España igual, ese sonido es difícil, vale, lo reconozco. Pero los paisas no tenéis ninguna excusa. Mañana quiero que vengáis a la siguiente clase, que es la que va a tratar de los sonidos, sí, pero esta vez compuestos. Quiero que vengáis sabiendo pronunciar eso de Q. Le Q es como QO, pero sin la O, vale, pues si quitáis la O ya está, ¿no? Q, Q, bueno, R, R, es un poco difícil, ¿no? Es... No vais a vomitar. El francés es como cualquier idioma, es teatro. El español también es teatro. Por ejemplo, tú estás en español y te encuentras con el tal y le haces tal gesto, tal cosa. Ya el francés es igual. Es como de pronto te encuentras un poco mal y haces... No es cuando sientes placer sexual, ¿eh? Vale, bueno, aunque cada uno que se monte su película como quiera, ¿no? Pero es lo R, R, R. Puedes apoyarlo, lo R, lo R. Eh, 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 así, chico malote. Bueno, chico, pete, es lo R. Vale, es, es, bueno, es un poco difícil, a lo mejor, sobre todo luego en las palabras se complica más. Es, es, como en español cuando dices escalera, escalafón, eh, yo no sé, estudiante, lo que sea, ¿vale? Es, es, es. Es, es más, es, no es es, 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 apenas se tiene que sentir la inmune. Te, te, no me vengáis con que es complicado, ¿eh? Te, te. Y, otra vez, ya estamos con las complicaciones, pues eso del cuyo de antes le quitáis el cu, 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 cu. Y decís, y, 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 por ejemplo, cuando se le dice arre caballo, y, 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 y el caballo va para adelante. Oh, oh, para pararlo. Tienes las riendas así. Oh, bueno, el caballo que responde a la voz, ¿no? Pues también los hay. si tuvierais que entrar en San Sir ese que también hay estos caballeros me acuerdo que el marido de mi abuela era coronel y le gustaban mucho los caballos y tal, pues se supone que era sansiriano de esos no sé qué, bueno, rollos de esos no de militares se le dice para que ande para que vaya al galope debe ser como en español ya que se escribiría y griega, metamos ya bueno, vale u, u, no es el u o el u, no u, u, u u v, vale, eso es un sonido es un poco difícil v v v v, una vez más, en Colombia lo decís la v, la v, no es la v v, como en francés, pero es la v la v, la v ¿conocéis la v? mi esposa, noel va soy, hola noel va, ¿cómo estás? me dicen noel va noel va, a veces, según las personas noel va, noel va, a veces, según las personas noel va, noel va, a veces, según las personas noel va, yo, yo, porque digo, mi amor, mi noesita es diferente, ¿no? pero si no, se conoce en ciertos sitios de España se conoce también ese sonido que no es como en inglés en inglés, D-H, D-A D-A yo no sé, un ejemplo como eso que pongo abajo o el gato, ¿cómo es esto? el trueno, el gato trueno Thundercat Thunderbird el Ford Ford Thunderbird Thunderbird no es Fenderbird ni no sé, Beard no, no, es Thunderbird Thunderbird no, es igual que V la V es una composición entre la, pero eso es en inglés ¿eh? vale, en inglés entre la Z y la V ¿vale? pero en francés no existe ese sonido en cambio si existe la V el V el Vélo la Vóiture bueno, se dice igual un Vagón que se escriba con doble V en español así a lo V doble V es doble V vale ya sabemos que la V se llama U-V en español porque viene del latín que es a la vez una U y una V por eso es el latín es un idioma un poco potido bueno veis que tengo algunas nociones del latín no se me ha olvidado todo pues lo estudié en el colegio por eso tengo un bachiller de letras pero lo más a ver el latín y yo no somos unos grandes amigos ni amantes bueno en América Latina se lo han calcado más del inglés dicen del W W es doble pues porque no francés como en inglés no les ha quedado muy claro que en latín era una letra doble pero pues es un poco complicado a veces pues hace muchos años tal bueno o sea que sea a la vez la doble U como se suele decir en los países de América Latina doble U y la doble V o sea la doble V que se dice en España doble V ya porque la V ya es una letra un poco doble sigamos ¿no? X X la X X X aclaro la voz fumo demasiado me tenía que haber traído la botellita bueno la próxima vez me la traigo bueno a ver vamos a ver eso de la X tengo un amigo que bueno tiene algunas dificultades con los sonidos pues es un poco sordo es muy difícil cuando tienes alguna dificultad para calarte algunas cosas ¿vale? pero vosotros los que no tenéis ninguna dificultad no tenéis excusas así que os vais a calar la X sea como sea X X X es compuesto ¿vale? el sonido X X Y C Y luego X X con E muda os fijáis S E X X X X X X X Y Y Y lo que decimos Y en América Latina Y en lo que se dice Y en español vale es porque es una letra griega que representaba dosis y que en realidad se debería decir por ejemplo en América Latina en vez de Y bueno es porque es más fácil ¿no? como sonido para entenderlo para cada persona pero en realidad es Y Y Y Y Y Y es Y por ejemplo yo no sé en francés un voyage l'embrayage el país pues eso del país en francés es es el paisano ¿no? lo que pasa es que a lo largo de los años se ha deformado eso de paisano ahora mismo es como un poco de expectante ¿no? es como pues en Colombia en el eje cafetero diríamos un montañero en España un paleto pues el paisano es el que vive en el país ¿no? no 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 es una cosa mala tal pues es todos conocemos a montones de paisanos pero bueno en francés es la palabra que designaría pues eso el montañero el que es de pueblo que es paleto bueno es la palabra ha cambiado así con los años después nos queda zed zed bien eso va a ser todo por hoy no me voy a despedir antes de que repitamos juntos todos todas las letras a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z red bien como se me había olvidado cargar la batería bueno esta vez intentaré no cagarla vale pues esta vez he conectado la cámara así no le pasa nada ya ya tengo todos mis vídeos hechos o sea que ahora me voy a despedir no olvidéis poner un me gusta no olvidéis tampoco suscribiros pues me parece importante ¿no? a ver estaréis al corriente de cuando suba el próximo vídeo además me vais a dar un poco de alas para poner otro vídeo porque si no os interesa a mí me da igual yo hago un vídeo de otra cosa ya está ¿qué más da? entonces ahí os dejo unos enlaces hacia dos canales que me parecen a mi juicio bueno cada uno se monta la película que quiere buenos canales para aprender el francés o sea porque ya que tenemos la suerte que en YouTube todo esto es gratis ¿no? pues a ver pues lo que digo siempre en Cocinas y Decoraciones nosotros lo que hacemos es cocinas pero no todo es dinero en la vida ¿vale? hay cosas gratis entonces podéis ir a esas dos clases estas que os dejo ahí me parecen muy muy interesantes ¿vale? no obstante yo también voy a hacer una revisión aunque tengo muchas ganas de pasar a la práctica pues es como alguien que le dan un coche nuevo que le dicen espera espera antes de que aprendas o sea antes de que te subas al volante que te vayas a dar una vuelta y que bueno no sé con tu esposa y que la impresión es un poco al revés que tu esposa te impresione a ti o tal no no tienes que aprender el manejo porque es muy peligroso este coche nuevo moderno tal y cual vale vale bueno pero no obstante el francés pues hay que aprender a manejarlo un poco bueno vamos a intentar aunque no salgan de aquí las supercabezas super del mundo mundial algo será ¿vale? os digo hasta pronto os digo pues que lo van a ir bien y a ver si me decido y hago el segundo vídeo si bueno tenéis que pedirlo un poco aunque sea un poco ¿vale? hasta luego chao 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 chao